Ya no bebo rubia la cerveza pa' acordarme de tu pelo Ya no bebo rubia la cerveza pa' acordarme de tu pelo Búscate otro perro que te ladre y te salve desde invierno Pero déjame que te recuerde que yo te salvaba con los dientes Ahora grito las canciones que tú nunca quisiste creer Ahora sobrevivo en el pasado porque ya no eres presente Y yo solo espero que tu vida sea mejor que te reinventes Por lo menos ahora ya no tienes que escucharme Pero ya nunca pierdo mi tiempo cada vez más flacos y más ciegos Y yo que nunca supe echar raíces Tú de mis espinas sacaste una flor Y ahora solo que fue hierba seca que me fumó Para olvidarme de los dos Tú que hablabas de subirme al cielo Y yo que tengo vértigo a caerme del colchón Vete y llévate tres primaveras A joderle a otro con tu amor de garrafón A joderle a otro con tu amor de garrafón Ya no bebo rubia la cerveza pa' acordarme de tu pelo A joderle a otro con tu amor de garrafón